¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acá hay un salame! ¡Suscríbete al canal! La verdad que fue una juntada en la que se tocaron temas muy profundos. Normalmente cuando me junto con mis amigas siempre tocamos temas muy profundos y reflexionamos sobre nuestra vida entera. No sé por qué hacemos eso. O sea, puede ser muy bueno o muy malo. ¿Qué es lo que se hace? No, no pasa nada. Decime. Ahora. Para que vean más o menos las cositas que hace Tina. Justo tenía que sacar esas piezas del horno. Estoy muy fan de lo que hace Tina. Realmente quiero todo. Y bueno, sí. Yo me colé al taller porque a veces voy al taller de Tina a hacer cositas de cerámica mientras la acompaño a ella. Mientras está trabajando. Y amo hacer eso. Porque hablamos de un montón de cosas y eso está buenísimo. Escuchamos música. Y a mí la cerámica me encanta. Pierdo la noción del tiempo, les juro. Pueden creer que me olvidé de filmar las cosas que terminé haciendo. Pero bueno, les dejo la captura de mi noción. Lo que está marcado es lo que pude llegar a ser. Después les mostraré, no sé cuándo, cómo quedaron esas piezas. Miren el desmadre que hay acá porque no sabía qué ponerme. Miren. ¿Qué opinan? Me saco esto. Algo que me pasa, y debe ser por el largo del pelo, es que se me va para así, tipo a lo moni argento. Lo que hago es como planchármelo y tirarlo para adentro así. Desde que me fui a vivir sola, para mí es súper importante la música. Es mi compañía. Lo que me acompaña todos los días. Y la música que pongo, la música que escucho, es la que me define el mood. Yo soy una persona muy de las playlists. Como que es re loco porque cada uno tiene su propia forma de escuchar música. Hay gente que directamente escucha desde los álbumes. O dicen, tengo ganas de escuchar desde artista y escuchan eso. Yo tengo que hacer mi propia curaduría. Y es algo que me divierte. O sea, podría tenerlo como un hobby, digamos. El poder armar mi propia música. Y me gusta mucho descubrir música nueva. Y siento que al agruparla, voy poniendo cosas que voy encontrando. Y después como que escucho todo nuevo y digo, wow, qué viola. Y entonces tengo playlists para cuando estoy contenta, estoy triste, estoy chill. Estoy en mi casa, me estoy cambiando, me estoy bañando. Literal, tengo playlists para todo porque siento que te reacompaña. Como la soledad de cuando uno vive solo es tan difícil. Pero uno busca ese tipo de cosas que te ayudan a no sentirte tan solo, digamos. Y nada, eso. Tengo que seguir mi podcast. El próximo capítulo va a ser sobre independizarme. Y el tema de independizarme, o sea, se cumple un año desde que me fui en mi casa. Y tengo muchas conclusiones que fui sacando y cada vez van cambiando un poco más. Porque todo el mundo siempre dice que irte a vivir solo es lo mejor que te puede pasar en el mundo. Y a mí personalmente me costó una base. Y como de a poco voy sintiendo que es lo mejor que me puede pasar en el mundo. Eso es como uno se toma las cosas. O sea, es increíble como la actitud de uno influye en las cosas que te están pasando. Porque si te están pasando cosas buenas, eso es porque vos estás dándole el concepto de bueno. ¿Se entiende? Las cosas que pasan en la vida, uno decide de qué forma le va a afectar. Si le va a afectar bien o le va a afectar mal. A veces uno no está listo para recibir cosas buenas, entonces no las toma como tal. ¿Se entiende? No les ha pasado como que pasa mucho tiempo de algo y lo ven en retrospectiva y dicen qué bueno esto, pero en su momento ustedes no estaban bien y no estaban en el mood para poder aprovechar ese cambio. Y lo vieron muchísimo tiempo después. Me estuve amigando con la idea de la vergüenza porque siempre me dio mucha vergüenza hacer este tipo de contenidos. No parece porque yo la verdad es que me divierto mucho y se ve que me divierto. Pero tengo que pelear con esa vergüenza. En realidad desde muy chiquita siempre quise ser youtuber porque bueno, TikTok no existía. Y como que pensé que iba a quedar como un sueño frustrado más. Hasta que dije, no, chao, me voy a animar. O sea, realmente quiero hacer esto. Y si sale mal, bueno. Pero por lo menos lo quiero probar a hacer. No era algo que posponía, sino que era algo que siempre decía como que en otro momento se dará. Capaz todavía no estoy lista. Siento que desde que me independicé y probablemente hablé de eso en el capítulo del podcast. Me pude deliberar muchísimo más en ese sentido. Cuando empecé a hacer videos fue en el momento en que me fui a vivir sola. Siento que viviendo con mis viejos no hubiese podido hacerlo. Descripción del plan de hoy. Vamos a lo de mi amiga Carola a ver partido de boca. A viciar probablemente y a tomar. Yo realmente no estoy tomando alcohol. Y bueno, nada. Este es el make up. ¿Te gusta? Nos juntábamos con unas amigas a comer pizzas caseras y yo como no sé cocinar, no sé hacer nada. Hice unas chocolinas y yo para hacer unas chocolinas. Así que me puse a hacerla mientras Karun me contaba que es lo que había hecho hoy porque anima cumpleaños. Y como es una persona tan divertida y todo el mundo la quiere y es súper carismática, pegó un laburito en el que va a animar cumpleaños. Y bueno, me estaba contando eso. Para estas cosas invertí en la Nintendo. Poder llevarla a la juntada con mis amigos y pasar la bomba jugando. La verdad es que estuvimos hasta las 3 de la mañana más o menos. Dominguisidio, diría Chano. Este frío me levanto y digo, oh, quedan unos mates. Así que bueno, eso fue lo primero que activé en el día. Antes del skin que era antes de cualquier cosa, mate. Buen día, gente. No sabías hacer un video velando ahora porque estoy impresentable. O sea, me levanté hace, no sé, 20 minutos, capaz. Hacer vlogs también es como amigarme con esa idea de que no siempre me voy a estar viendo bien. Bueno, como han podido ver, estoy dibujando. Si se preguntan qué estoy dibujando, les voy a contar. Voy a empezar punch needle. No sé si se acuerdan lo que es punch needle, pero en el 2020 estuvo súper de moda en TikTok. Básicamente consiste en tejer, pero con una aguja que se le dice aguja mágica porque pasás el hilo y sin hacer nudos y nada. Me encanta esa técnica. Yo lo había empezado justamente en la pandemia y lo dejé. Pero ahora me quiero hacer una alfombra para el living. Estuve viendo para comprar y todo, pero la verdad es que no me gusta ninguna. Son todas como muy básicas y como que no hay ninguna flashera. Sí, dije, ya fue una vez de hacer yo. Mira, estuve un momento esquizo. Me corté unos mechoncitos de pelo. Estos estaban súper quemados. Si vos sí se los muestras, bueno, no se los voy a mostrar. Era pelo muy quemado ya de coloración, así que me lo corté y bueno. Medio raro. Ya se va a acomodar. ¿Qué haces, loquita? Estoy esperando a que Carola me busque para ir a comer pastas. Ay, perdón. Estoy muy dormida todavía. A mí me deja solo un ratito y yo ya me compré un juego para la Nintendo. Espero que esté bueno o me mato. Plan de ahora. Un puta tan dormida, por Dios. No, no sé si hablar. No sé qué hacer. O me veo muy feo. ¿Qué les voy a contar? Ah, eso. Ahora nos vamos a almorzar a mi casa como todos los domingos. Yo todos los domingos voy a almorzar a mi casa pastas. Que las hace mi viejo y las hace muy ricas. Él es muy experto en pastas. Vamos a ver cómo sería un domingo típico en mi casa. Le invité a Carola. Básicamente este fue un finde con Carola. Ay, se bajó el jueguito. Bueno, pues no voy a llegar a jugarlo ahora. Así que a la noche lo jugamos. No puede ser, soy yo. Soy yo como Mario. Bienvenidos a un almuerzo de domingo en la casa de los Fiorentini y Carola. Esa es mi mamá, la Silvi. ¡Saludá! Un video. Un video, mami. Ese es mi gato, el chocho, que le falta la patita de atrás. Y lo amo. Lo amamos. Es muy tierno. En el primo piato tenemos rótulo, que es como un raviol, pero arrollado. Y es una bomba. Después, para acompañar al postre, hicimos unos cafecitos en la cafetera italiana. Y mi papá hizo de postre volcán de dulce de leche. Adivinen cómo me fui de ahí, con la panza explotada. Lo bueno de comer en mi casa es todas las cosas que me llevo después para mí. Mi heladera. Y me traje todos mis sets de bordado. Esto lo bordé yo en un ataque de crisis y encima me falta terminarlo todavía. Pero estaba quedando bien, la verdad. Esas son las cosas de cuando hacía punch needle, que les voy a mostrar la aguja. Esta es la aguja del punch needle que les contaba. A veces me pinta la jardinera y trasplanto cosas que tengo en frascos. Esta vez le tocó a un potus que ya tenía unas varias raíces. Y ni me pinto trasplantarla a una maceta que tengo colgando acá en el escritorio. Podemos dar por terminado el vlog. Si se ve una plantita acá es porque ampollé el celular en una maceta. ¿Qué opinaron de mi finde? La verdad es que hice cosas que no suelo hacer siempre. Fue bastante tranqui. Normalmente siempre con mis amigas salimos a tomar algo. Como que hay un poco más de movimiento. Este finde fue como cozy, tipo muy de invierno, frío, vibes. Acá parece que me da la esteta y no me doy cuenta. Así que ahora voy a jugar a la Nintendo, el juego nuevo. Espero que les haya gustado y que se hayan sentido acompañados conmigo. Así que bueno, nos vemos. Bye. Que descansen, si es que se van a dormir, no sé. O suerte en lo que hagan, no sé. Que descansen, si es que se van a dormir, no sé.